Guatón, ¿qué está haciendo Guatón? ¿Ah? ¿Inaugurando su nuevo juguete? La unqueta, la unqueta, la unqueta, la unqueta Le gustó mucho el nuevo juguete Mire Ay, ay, qué lindo, ay, qué lindo Pero la música... Déjala bien Déjalo aquí, intenté, a ver, déjalo así para ir No, le gustó ese Ay, qué tan cosquita Me da nervio, yo creo Guatón No, no sé comer, manudio, guatón No, no sé comer, manudio, guatón Peñeteñe O sea, el hermano te va a tocar ese botón todo el día Peñeteñe Te ha metido el peñeteñe chiquitito Le pusimos peñeteñe Y ahí se ve como la oscira ¿Quién es? Sí, ponme el video, se está viendo aquí